Alerta mundial, por la sorpresiva erupción del volcán Mauna Loa en Hawái, tras permanecer dormido durante 38 años, considerado como uno de los volcanes más grandes y peligrosos del planeta, sorprendió la madrugada del lunes 28 de noviembre, con una potente erupción, que pintó de rojo todo el panorama, del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, poniendo en alerta tanto a la población, como a la comunidad científica, quienes ya emitieron una alerta oficial. Por la caída de ceniza y exhortando a las personas, con enfermedades respiratorias, de abstenerse de salir de sus casas, para evitar complicaciones en la salud, de lo contrario, recomiendan cubrir ojos, nariz y boca, para evitar las partículas tóxicas suspendidas en el aire. Mientras tanto, el Observatorio de Volcanes de Hawái, se encuentra observando el comportamiento de los flujos de lava, que en cualquier momento, podrían desbordarse, y alcanzar a las comunidades de la ladera.